No hay sustitución para tu poder angelico. Lo primero que tengo que hacer es copiar un dibujo para entender más o menos cómo funciona cada parte. ¡Ay, espérate! ¿Sabes qué acabo de ver? Sus ojos están un poco más juntos. Aunque estos ojos están bien hechos, como bocetito. Voy a acercarlos un poquito. Ese es un error que me he dado cuenta que yo cometo con los personajes de Hasbin. Y es que sus ojos tienden a estar un poco más cerca de lo que yo los dibujo. Algo que me gusta mucho de los personajes de Hasbin es que tienen unos ángulos y líneas muy dinámicas. Es decir, para dibujar a Angel Dust, haces esta línea, esta línea, así, así. Como que las líneas son muy fáciles de hacer y se siente bien hacerlas. Como que me encanta. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Va a hacer un nenyoto hasta así. Miren, es que es todo fácil de dibujar, la verdad. Oigan, ¿no han pensado que el peinado de Alastor es bien estúpido? Tiene un peinado muy tonto. Ah, miren, su cuerpo es como un triángulo Tiene puro cuerpo de dorito Es un triángulo Tiene cuerpo de dorito, hombre Ok, les digo, esta es la primera vez que dibujo a la Alastor Así que puede que no me quede muy bien a la primera Pero ahí vamos Tiene tremenda cintura, eh Lo que les digo, puro cuerpo de dorito Ok, ahí está mi dibujito de Alastor Primera vez dibujando a Alastor Ahí está A ver una imagen del que esté chida Ay, ay, qué lindo No, qué linda esta carita Esperen, esperen Es que acá hay una imagen que quiero replicar Porque se ve todo lindo Al igual que Stolas Como que acá tiene su carita en forma de un corazoncito Ok, vamos a intentar hacer Aurora y Lucifer Pero primero, creo que voy a intentar hacer Aurora Sé que es en lo que más me demoraría Ya vieron que copiando al personaje Ahí me sale Sí, esto fue copiando una imagen Mientras la veía Ahora vamos a hacer un personaje inventado Entonces aquí es donde las cosas se ponen un poquito más complicadas Pensemos Si hay un personaje con temática de ovejita Harás un furro, eso estaba pensando ¿La hacemos furra? Ok, vamos a intentar Bueno, vamos a intentar Bueno, vamos a intentar Eh, vean, vean Epa Y ahora sí, los cuernitos Ahí está Aurora la furra de Hasbin Ok, si pusiéramos La Aurora De Hasbin Creo que sería mucho más chiquita que Lucifer Ay, miren cómo está quedando Oh my god Oh my god Está quedando muy chiquita Miren, estoy re fan girl Con mi propio arte Todos los personajes de Hasbin Tienen como un traje elegante, ¿no? Amo Yo amo Amo los trajes Amo a las personas en traje Sea quien sea Pónganle traje Yo me quiero dibujar a yo misma con traje Vale, ya está este dibujito Miren ya los que hemos hecho ¡Qué bonito! Estoy muy feliz ¿Saben a quién? Ya les podría enseñar un poquito A dibujar como así súper rápido Estolas Pueden comenzar con un corazón Un corazón así gordito Así se comienza a dibujar estolas Primer paso Haz un dibujito de un corazón Segundo paso Una montañita con una raya Y otra montañita con otra raya Tercer paso Una rayita ligeramente curva Pero no mucho Y haces medio rombo Luego haces una sonrisita Así Y la boquita Luego vamos a refinar el corazón Un poquito Su cejita Una Dos Un pelito Y esta es una montaña importante ¿Van para arriba? Abajo y arriba ¿Sí? Así Plumitas despeinadas Hacia este lado ya va Hacia arriba Más bien Las plumitas ¡Mírenlo! Y aquí arriba Sus dos Ojitos Extra Y Su delineador Es una rayita Debajo de cada ojo Así chiquita ¡Y listo! Ya tienes un estolas Ya ahora si quieren hacer su cuello Es así Bien Delgadito Y larguito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!